Otra de código. ¿Cómo te llaman este mes? IAR. ¿Cómo se escribe IAR este mes? Se escribe Ale FIUS. Ale. Malísimo este ya. Bueno, ya no escribe más. E. I-I-AR. ¿Está bien? ¿Este es el mes? ¿Y qué acontecimientos extraordinarios pasan en este mes? Tenemos I-I-O-M-A-S-M-A-U-T. ¿Están de acuerdo? Es extraordinario. Volver a Israel después de dos mil años. Y también I-O-M-I-E-R-U-S-A-L-A-Y-M. Volvimos a tener I-E-R-U-S-A-L-A-Y-M. En el 67. Ahora miran qué interesante. I-I-AR, ¿lo ven? I-I-AR. Ale FIU. I-I-R-U-S-A-L-A-Y-U-S-A-L-A-Y-U-S-A-L-A-Y-U-S-A-L-A-Y-U-S-A-L-A-Y-U-S-A-L-A-Y-U-S-A-L-A-Y-U-S-A-L-A-Y-U-S-A-L-A-Y-U-S-A-L-A-Y-U-S-A-L-A-Y-U-S-A-L-A-Y-U-S-A-L-A-Y-U-S-A-L-A-Y-U-S-A-L-A-Y-U-S-A-L-A-Y-U-S-A-L-A-Y-U-S-A-L-A-Y Entendieron. ¿Se entendió? Sí. Está bien.